FBTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Gran Pollo te espera. Sabor a Venezuela. Pembroke Jewelers. Te compramos tu oro a mejor precio. ¿Qué tal amigos? Encantado en saludarles. Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su espacio favorito de las mañanas, la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EBTV. Ya todo el equipo está listo, dispuesto para llevarles a ustedes toda la información de lo que acontece en nuestra localidad, de lo que pasa en Estados Unidos, en Venezuela y en el mundo entero. Y tiene nuestro usuario en las redes sociales. Y saludamos a todos aquellos que se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales como Roku y Apple TV. Y también a quienes nos ven a través de nuestro sitio en Internet, www.btvmiami.com. Saludamos a quienes nos sintonizan en las redes sociales, a nuestros amigos de Instagram Live que nos están viendo en este momento a través de esa cámara que está allí. Un gran abrazo y saludo para todos ustedes, a los amigos de YouTube y Facebook Live. Y ya saben, nuestro usuario en las plataformas de redes sociales, arroba EVTV Miami. También saludamos a quienes nos ven por televisión a través del canal 81 en Concas, el 429 de Bluestring y también el 439 de Cableonda en Panamá. Saludándolos a todos ustedes y complacidos de poder trabajar 24 horas para mantenerlos bien, pero bien informados. Bueno, vamos a comenzar por decirle que Venezuela se puede estar cayendo, pero que los comunistas, que los mal llamados socialistas, siempre hacen una evaluación de su nefasta gestión. Maduro no le importa si la gente no le alcanza el sueldo, Maduro no le importa si la gente va al aeropuerto de Maiketía a despedir a su familia. Él se va para el foro de Sao Paulo, que además este año es en La Habana. ¿Tiene la foto? Ahí lo tiene. Póngalo ahí a centro de pantalla. Recibido por sus jefes, porque esos son los jefes. Él es el títere y sus jefes son los castristas que más de 60 años tienen tratando de pisotear la dignidad del pueblo cubano. Y a él no le importa, porque ni a él, ni a Hugo Chávez jamás le ha importado el pueblo de Venezuela. Jamás le ha importado el hambre de los pobres y ahora el hambre es generalizada, porque ahora no solamente los pobres pasan hambre. Ahora todos son pobres. Ellos decían, vamos a ser todos iguales. Y todo el mundo decía, ay, todos vamos a tener, a ser por lo menos clase media. No, ahora son todos iguales, son todos pobres. Los únicos ricos son los enchufados. Allá está también el mentor del difunto, el autor intelectual del genocidio más grande que se ha cometido en América Latina. Me refiero al alcahuete de Adán Chávez. ¿Lo tiene? ¿Tiene la foto de Adán? No me refiero a Adán. No, ese no, porque ese andaba en hoja de parra medio desnudo. Este pajarito que ustedes ven ahí fue el que le inculcó al hermanito. Las ideas comunistas. Y fue el que los llevó. Y él, el muchacho era llorón y la mamá los pellizcó a los dos. Por eso es que ahora de elegir a los presidentes, tenemos que ser un poco más minuciosos. Un poco más exigentes, es la palabra. Porque es la persona que va a regir los destinos del país en el que vivimos y en el que nacimos. O sea, no puede ser que un tipo que viene de abajo, que no tenía alpargata. Quiera pagar ese problema con el resto del país. Al contrario, tenía que haber utilizado una historia de progreso. Vamos a echarle pichón, vamos a progresar, porque mire, yo vengo de abajo. No, como yo vengo de abajo y la pasé mal, entonces yo lo voy a pagar. Por eso se llama resentimiento. No, y eso es lo que son todos esos sinvergüenzas, unos resentidos. Ustedes le han visto la cara de amargura, por ejemplo, a Iris Varela. Porque usted ve caras. Amargura total. O la de cinismo, de Cilia Flores. O la de Viva la Pepsi, de ese que está ahí, pónganlo, señor director. Pónganlo, este que tengo allá atrás, ahí. Viva la Pepsi, el tipo. Porta. Así es. Vamos a comentar la noticia que es sentimentraje en todos los periódicos del mundo. Y es la reunión de Donald Trump. Si en algún momento el presidente de este país estuvo cuestionado y no está bien valorado, es el día de hoy. Después de la lamentable rueda de prensa ofrecida junto a su homólogo ruso, Vladimir Putin. El presidente Donald Trump, de verdad, que en una declaración casi cantinflesca, en las que yo le creo a las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, pero también le creo a Putin. Yo creo que lo hicimos mal nosotros, pero también lo hicieron mal ellos. Pero yo estoy bien, pero le creo a ti, pero no te creo, que esto es una cacería de brujas. Bueno, tanto es así que célebres representantes del Partido Republicano, como es el caso de John McCain, han criticado y han dicho que ha sido una desafortunada actuación del presidente del país más poderoso del mundo. Veamos la nota de la Voz de América. Asegurando que el encuentro fue exitoso, el presidente Donald Trump y su par ruso, Vladimir Putin, se comprometieron a buscar caminos para resolver sus desencuentros, pero dejando claro que no es cosa de una sola conversación. La Guerra Fría es una cosa del pasado. La era de confrontación ideológica entre ambos países es una cuestión del pasado. La situación de ambos países ha cambiado muchísimo. Nuestra relación nunca había estado peor de lo que está ahora. Sin embargo, eso cambió hace cuatro horas. Putin aseguró que la búsqueda de mecanismos para impedir la proliferación de armas de destrucción masiva es crucial y presentó algunas de las recomendaciones que hizo a Estados Unidos. La extensión del Tratado de Fuerzas Estratégicas Ofensivas en consonancia con el sistema antimisiles estadounidense y otros tratados, y también la agenda de no colocación de armas en el espacio. Y hemos acordado mantener abiertas las comunicaciones entre nuestras agencias de seguridad para proteger a nuestros ciudadanos de esa amenaza. Ambos mandatarios acordaron trabajar en conjunto para afrontar la crisis en Siria y ayudar a los refugiados que huyen por la situación humanitaria. La injerencia rusa en las elecciones de 2016 que llevaron al poder a Donald Trump no pasó desapercibida y ambos mandatarios repitieron, esta vez en Helsinki, lo que han dicho anteriormente. El Estado ruso nunca ha interferido y no va a interferir nunca en los asuntos internos de Estados Unidos. Lo voy a decir una vez más, no hubo colusión. Pero las críticas a la investigación que lleva el fiscal especial Robert Mueller resonaron desde Finlandia. Las acusaciones al respecto no tienen ninguna oportunidad en los tribunales estadounidenses. La investigación es un desastre para nuestro país y hasta ahora a las personas que se les ha llamado a cuenta o que han sido identificadas como involucradas, nada tuvieron que ver con la campaña electoral. La más reciente acción producto de la investigación de Mueller fue el anuncio de cargos contra 12 oficiales de inteligencia rusos por hackeo durante las elecciones presidenciales de 2016. Bien amigos, y esto era una nota de nuestro muy queridísimo compañero Jorge Agobian, que además nos está viendo desde Washington, acaba de escribirnos. Un saludo a ese extraordinario profesional del periodismo joven venezolano que se abre paso en el periodismo internacional. Un abrazo Jorge. La extraordinaria nota resume lo que fue esa reunión entre el presidente Trump y el presidente Putin. Y no nos amiglanamos al decir que justamente creemos que este es el peor momento que está viviendo el presidente Trump. Y eso no nos alegra. No nos alegra porque en momentos en que el presidente de un país vive instantes como estos, el país se ve afectado. Bien, vamos rápidamente a decirle que usted tiene a EBTB donde quiera que vaya. ¿Usted ya descargó la aplicación? Yo la descargué. Y no tengo ningún problema porque yo, por ejemplo, cuando salgo de aquí en la tarde, quiero ver, dígalo aquí, o quiero ver a la señora Angola en su alobo en la noche, yo entro en la aplicación, mire, ahí está Carla. Ahora cambia, ahí viene, mire, Pernalete de Iyaxú. Y luego el hijo de la señora Rosa. Y usted entra ahí, inmediatamente se conecta a la aplicación, ahí lo tiene, y usted puede ir con EBTB donde quiera que vaya, porque EBTB le informa donde quiera que usted esté. Descárguela. Es absolutamente gratis y puede descargarla en cualquiera de los sistemas operativos, en Android o en el App Store. Usted puede bajar la aplicación completamente gratis y mantenerse informado. Somos EBTB, tu canal de información donde quiera que vaya. Enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya venimos. EBTB.